Y le comento que la noche de lunes 27 de febrero falleció a sus 92 años de edad el expresidente Carlos Humberto Romero, el último mandatario de la dictadura militar. El general Romero asumió la presidencia el 1 de julio de 1977 y respondió a las denuncias de fraude electoral con una declaración de estado de sitio durante 30 días y puso en marcha un gobierno rígidamente conservador. La violencia gubernamental fue una constante durante su mandato. Las diferentes fuerzas policiales y militares y también paramilitares gubernamentales impulsaron una campaña de sangrienta represión hacia los grupos de izquierda que acabó con la vida de cuatro sacerdotes católicos y numerosos dirigentes y militantes de las organizaciones obreras y campesinas. También fue señalado como responsable de haber ordenado la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. El expresidente Romero fue derrocado por un golpe de estado el 15 de octubre de 1979 y se exilió en Guatemala. Posteriormente regresó a El Salvador.